México ha sido aceptado como miembro de pleno derecho de la Agencia Internacional de Energía de la OCDE preguntaba en qué beneficia esto al país primero es un reconocimiento muy importante a la reforma energética del presidente Peña Nieto porque ingresar a esta organización es muy difícil, es muy complicado es la élite mundial de los países que tienen las mejores políticas energéticas entonces para ingresar tienes que pasar por un proceso de evaluación internacional donde 11 países analizan las políticas energéticas y determinan si estas políticas públicas se corresponden con las mejores prácticas internacionales si tus regulaciones y tus estándares ambientales también responden a exigencias internacionales y sobre todo si tienes un ambiente que le dé certeza y seguridad a la inversión en el sector energía México lo pasó con un gran reconocimiento hemos hemos concluido el proceso con la agencia ahora corresponderá la discusión y el análisis del tratado internacional al Senado de la República para consumar este proceso si el Senado así lo determina pero a ver pero Joaquín pero Joaquín esto entiendo el formar parte de esta élite y todo esto pero ¿qué beneficio produce a los mexicanos? bueno nos va a dar muchos beneficios bueno primero el reconocimiento internacional que es como como un aval un sello de calidad de que eres un país seguro para la inversión eso le da mucha confianza a los inversionistas de que tienes políticas de largo plazo que garantizan piso parejo y regulaciones adecuadas a las empresas o sea nos puede servir para nos va a servir para captar más inversión por otro lado nos da acceso también a asistencia técnica sobre las mejores prácticas en materia de eficiencia energética de transición a las energías limpias de fomento a las actividades energéticas fósiles es un caudal de información muy importante de lo más actualizado que hay en el mundo ahora los hechos en lo práctico ¿para qué nos sirve? para tener una especie de sello de calidad que manda la señal de que eres un país seguro en inversión bueno eso es lo importante eso es lo importante eso es lo importante eso nos le le responde a las a las a los a los inversionistas que es un país llamémoslo así desarrollado en materia de políticas energéticas bien y esto lo tienen que aprobar el senado y luego ya y ya con eso si el senado toma esa determinación ya seríamos miembro de el miembro número 30 de esa organización bien pero joaquín pues muchas gracias por contestar mi teléfono esta noche en parís muchas gracias joaquín muy amable hasta luego buenas noches para ti o sea que méxico ha ingresado a la agencia internacional de energía es el primer país latinoamericano que lo hace